Vamos a empezar viendo lo que para mí es un buen retoque. A nivel conceptual será aquel que en la fotografía, una vez aplicado, seamos incapaces de notar que esa fotografía se ha retocado. O es tan sutil que dudaremos si tiene retoque o no. Para hacerlo hemos de realizar técnicas correctas y aplicarlas en el grado suficiente para que mejoren la imagen sin que se llegue a notar demasiado. En el momento en el cual se nota notablemente que esa zona se ha retocado es que nos hemos pasado. Tendríamos que encontrar un equilibrio entre beneficiar al retratado y que eso sea visible y notable. En ese punto nos hemos pasado. Por lo tanto, es muy importante no solo conocer las técnicas, sino además también practicarlas y ver ese nivel, ese punto en el cual la calidad es notablemente mejor, pero sin que se aprecie el resultado de forma visible. Por ejemplo, en un retrato, los defectos del retoque más visible suelen ser aquellos que intentan reducir peso o edad de una manera muy significativa. En el momento en que a esa persona la cambiamos completamente, ya deja de ser esa persona. Por lo tanto, el retoque ya es un mal retoque. Tenemos que tener en cuenta las características de cada persona. Si una persona tiene un cierto defecto, ese defecto lo podemos minimizar, pero no podemos eliminarlo porque esa persona tiene esas características. Si le quitamos ese defecto, dejará de ser esa persona. Imagínate, por ejemplo, una persona que tiene un lunar grande en la cara. Lo puedo eliminar, pero al eliminarlo, cuando vea esa imagen, no me va a parecer esa persona porque no tiene su característica habitual. Nos guste o no nos guste, pero es como es esa persona. Si no le gusta, tiene que pasar por el quirófano, no por la cámara, por Photoshop. Entonces, lo que debería hacer es mantener esa esencia. Otra cosa es que lo disimule, lo suavice, no lo resalte. Eso es otro tema. Puedo intentar buscar que con la iluminación esa zona quede más oculta, más en sombra, buscar otro ángulo que esa zona quede más tapada, pero si se ve, debe estar. Otra cosa que puedo hacer es, con retoque, suavezarlo. Igual que en el momento de la sesión, podría decirle a la maquilladora, ponle un poco de maquillaje para disimular un poco esa zona. Simplemente. Pero eso debe verse. Además, he de tener presente que, a menos que el cliente me lo exija de forma clara, antes de realizar la sesión, oye, sobre todo, esta cicatriz, elimínamela. O este defecto que no se vea. En ese caso, puedo llegar a eliminarlo. Pero si, por mi cuenta de riesgo, elimino algo que es propio de la persona, pensará que soy un mal retocador o un mal fotógrafo, porque eso lo he eliminado. Y no tiene por qué. Por ejemplo, si una persona tiene un cierto problema de obesidad, habitualmente va a tener, visiblemente, lo que se llama comúnmente la papada, esta zona de piel va a colgar. Esto puedo levantarlo un poco, pero no completamente eliminarlo, porque no sería esa persona. Si el cuello es un poco regordete, lo puedo disimular un poco, pero no lo puedo hacer absolutamente esbelto, porque no serían sus características. Y esa fotografía estaría en exceso retocada. Sería con un retoque agresivo. Eso, normalmente, suele ser un mal retoque. Evidentemente, a todos nos gusta vernos guapos en las fotos, pero lo que no podemos hacer es eliminar nuestros defectos, porque es lo que nos hace únicos. Si alguien tiene las orejas grandes, la nariz grande, pequeña, los ojos hundidos, salidos, cualquier característica propia forma parte de la imagen de esa persona. Lo puedo, insisto, disimular, pero ha de quedar. Imagínate una caricatura. Una caricatura, un dibujo, en plano humorístico, ¿qué va a hacer? Exagerar los defectos para que esa persona sea visiblemente reconocible. Esa nariz anileña, redonda, etcétera, va a exagerarse. Ese mentón grande, pequeño, todas las características las exageran para que la persona sea fácilmente reconocible. Nosotros como fotógrafos, nosotros como fotógrafos tenemos que tener también presente ese concepto. Las características propias de cada persona han de estar en la fotografía. Más discretas o menos, pero han de estar. ¿Qué detalles puedo reducir o disimular? Por ejemplo, las ojeras. Las ojeras que tenemos debajo de los ojos podemos tenerlas muy marcadas o menos marcadas. Hay personas que tienen unas grandes ojeras y hay personas que no tienen o aparentemente casi no tienen ojeras. Las ojeras podemos disimularlas, pero igualmente, si alguien tiene ojeras marcadas podemos reducirlas, pero siempre han de mantenerse. Otro concepto es, por ejemplo, las arrugas de edad. Las arrugas que tenemos por la edad, a medida que nos vamos haciendo mayor. Las arrugas. Tengo varios tipos de arrugas. Arrugas de edad y arrugas de expresión. Las arrugas de expresión, por ejemplo, las que nos marcan alrededor de la boca, no las puedo eliminar porque quedaría extremadamente en raro una persona sin esas arrugas. Otro tipo de arrugas de expresión, por ejemplo, es cuando se nos queda marcada el entrecejo con una arruga porque estoy frunciendo el ceño, si elimino esa arruga y estoy frunciendo el ceño va a quedar extraño porque forma parte de la expresión o si me estoy riendo las patas de gallo quedan marcadas. Hay gente que tiene muchísima pata de gallo marcada, hay gente que menos, hay gente que tiene más o menos arrugas en la comisura de los ojos, al sonreír, por ejemplo, o al reírse. Aquí puedo quitar algunas, pero no todas y puedo disimular o suavizar el resto. Pero siempre hay que tener en cuenta que una persona que está con una expresión forzada va a tener arrugas graves, arrugas muy marcadas. Eso puede simular un poco pero jamás eliminarlo o quitar algunas, pero la mayoría que muestran esa expresión han de mantenerse. La porosidad de la piel es un problema porque, sobre todo, si estoy utilizando luz dura, va a marcar mucho o va a hacer muy visible esos poros. Incluso pueden parecer mucho más marcados de lo que la persona los tiene realmente porque la iluminación me los está enseñando en exceso. Si lo puedo modificar en el momento de hacer la toma para usar una luz más suave, más envolvente que suavice ese efecto, perfecto. Pero si por el tipo de iluminación o porque no puedo repetir la imagen esa fotografía es así y no puedo arreglarlo, tengo que arreglarlo en retoque. Las técnicas de eliminación o suavizado de retoque de textura en la piel se basan en sustituir el poro gordo, el poro muy visible por textura más fina. Esa textura nos va a dar una sensación de enfoque correcto y nos va a dar una visión de realismo. Lo que no debo hacer nunca es eliminar la textura en la piel. Si elimino la textura aparecerá una piel tipo plástico que va a ser todo menos creíble. Por lo tanto será un mal retoque. Un fallo muy habitual es usar en Lightroom como en Photoshop la herramienta Claridad en negativo para suavizar la piel y me hace un efecto horrorosamente malo. Eso no es nada profesional y te aconsejo que esa herramienta no la toques jamás en valor negativo. No aporta nada positivo. Ya veremos técnicas para hacer esto de forma correcta. Si tenemos brillos de piel grasa o de iluminación tenemos manchas en la piel brillantes manchas blancas eso nos da la sensación de que la persona está sudando que tiene la piel grasa dan sensaciones poco interesantes poco agradables por lo tanto la imagen no va a ser una imagen profesional o que estamos usando luz muy pequeña luz muy dura y nos está dando unos puntos de brillo demasiado excesivos en cualquier caso el retratado no va a salir nada beneficiado y eso no nos conviene lo que necesitamos es que la luz sea suave para ello veremos técnicas para suavizar también lo que son los brillos el tema del peso como ya te he comentado es un tema importante y que a mucha gente le obsesiona entonces es que últimamente me he echado unos cuantos kilitos encima y no me ha dado tiempo de adelgazar para la sesión fotográfica bueno no pasa nada pues en retoque voy a intentar quitar esos pocos kilos que tiene más pero insisto pocos kilos no puedo en retoque intentar quitarle 20 o 40 kilos a una persona porque obviamente va a ser un retoque muy agresivo y es muy difícil que el resultado sea creíble y razonablemente profesional otro detalle que es recomendable suavizar son las mejillas en muchos casos tengo una mejilla mucho más sonrosada que el resto de la piel pues intentar tener uniformidad en esas zonas también puedo tener problemas en la piel tener reducciones granos etcétera y eso también sí que se debe eliminar porque el grano es algo que me aparece con una espinilla me aparece puntualmente unos días y tal como ha aparecido desaparece por lo tanto no forma parte de la persona no es una característica es un defecto o una imperfección o una molestia que tenemos puntualmente durante unos días igual que si alguien se ha rascado y tiene una una marca rojiza o una pequeña cicatriz de que se ha hecho un pequeño corte y aún no se ha cuidado eso sí que debe eliminarse también podemos tener manchas en la piel ya sea porque nos hemos manchado con el café o por cualquier problema médico que nos ha salido alguna erupción o algún problema cutáneo pues eso también lo podemos eliminar sin mayor problema un tema grave habitualmente en los hombres es un problema de calvicie cuando nosotros tenemos el modelo que tiene unas ciertas entradas o falta de pelo en ciertas zonas no podemos cambiarlo completamente lo que sí podemos es disimularlo ligeramente si el pelo empieza a crecer más atrás podemos avanzarlo ligeramente un poquito para que se note menos podemos conseguir que una zona que empiece a clarear ponerle un poquito más de pelo para que no se note tanto pero no podemos hacer una mata de pelo en alguien que no tiene porque eso sí que no sería creíble ¿qué detalles sí que puedo eliminar sin ningún problema? cicatrices granos etcétera arrogas complementarias como te decía las patas de gallo forman parte de la expresión de una persona pero si tenemos cuatro rayas muy marcadas posiblemente dejando dos o tres no hace falta que tengamos las cuatro alguna la podemos eliminar o disimular que se vea mucho menos que el resto manteniendo igualmente siempre la expresión de la persona las pecas o lunares también forman parte de nuestra imagen pero aquellas personas que tienen muchísimas pecas en toda la cara o en todo el cuerpo sí que podemos si queremos eliminar algunas y dejar las más significativas o incluso suavizarlas un poquito todas mantenerlas pero que simplemente se intuyan y no se vean mucho como si simplemente hubiéramos hecho una pequeña capa de maquillaje las manchas en la piel por edad por ejemplo también podemos o eliminarlas o simplemente suavizarlas para que casi si nos fijamos las veamos pero que casi no se noten y en general podemos eliminar cualquier detalle o imperfección que no cambie las características propias de la persona su personalidad o su expresión fíjate que te pongo en color rojo las arrugas que podría eliminar y en color naranja las que puedo suavizar en principio todas las que forman parte de la expresión las tengo que mantener pero las que directamente aparte de la expresión o de las características hacen o solo aparecen en un momento que esfuerzo mucho una expresión por ejemplo en la frente cuando tengo varias arrugas porque estoy frunciendo el ceño pues puedo dejarlas pero no todas alguna la puedo eliminar dejando menos mantengo la expresión pero quito alguna arruga puedo permitirme eluje y quitarle alguna si dejo otras la arruga aquí que se realiza muchas veces cuando sonreímos en medio del labio aparece una arruga horizontal esta arruga podemos si no está muy marcada podemos eliminarla porque con una expresión normal no la tendremos solo al sonreír o al reírnos por lo tanto depende de lo que forcemos la expresión podemos verla un poco o verla mucho por lo tanto podemos eliminarla completamente o suavizarla para que casi no se vea